Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comenzamos Tarjeta Roja, noveno programa de esta segunda temporada por la pantalla de BTV. Vamos a debatir con los jóvenes políticos este año en lo previo a la campaña política. Pero hoy lo vamos a hacer referido a un tema que ha generado polémica en estas últimas semanas, en estos últimos días, que tiene que ver con la situación de la vivienda. Las promesas que había hecho el actual gobierno cuando llegó precisamente al poder, el Frente Amplio, lo que está cuestionando de lo que ha pasado o de lo que no ha pasado, según el Frente Amplio, en esta gestión. Cuatro años ya de administración, último año que estamos ya en curso en el periodo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la situación de la vivienda. Además está, por ejemplo, la situación del plan avanzar, de los asentamientos, que lo vamos a tener más adelante. En comienzo, en el comienzo vamos a hablar sobre lo que fueron las promesas por parte del gobierno y en el segundo bloque sobre los asentamientos. Le vamos a preguntar además a la gente, y se lo estamos haciendo ya desde hace algunos días, qué opinan ustedes sobre, bueno, los avances en materia de vivienda que se dieron en esta administración. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué dirían? Bueno, lo compartimos en Instagram y en Facebook, perdón, en Twitter, que es en el arroba, tarjeta roja, BTV. Vamos a saludar a las dos compañeras, en este caso del Frente Amplio, que vinieron esta noche y que están de este lado. Florencia Vielle, bienvenida. ¿Cómo anda? Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Me quedó eso de verlo. ¿Teleaudiencia? Lo de la teleaudiencia me quedó de verlo. Es de los 80 más o menos, pero no importa. Sí, 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 más o menos a los 80. Sirve, vale. Buenas noches a todos y bueno, contenta de estar otros jueves acá, ¿verdad? Ya son varios, ya dejé de contarlos. Ok, usted no quiere estar mucho en Pando y por eso viene acá contenta. No, para nada. ¿Volvió a ser de Brasil la parte? ¿De Brasil volvió? ¿Qué estuvo haciendo en Brasil? Paseando. No había pronunciado, no lo noté, sinceramente. Ah, paseo, bien. Bueno, un saludo al Facu, entonces, ¿no? Un saludo a Facu, sí. Al Facu, que pasó con usted, claro, me imagino. Bueno, Agustina, bienvenida, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo están todas y todas? Bueno, muy bien, muy bien. Eso nomás, el saludo iba hasta ahí. Sí, buenas noches a todos y todas, muy contenta y atareada porque el sábado del MMP cumple 35 años. Es verdad, hay un acto. Así que vamos a estar en el Parque Capurro a partir de las 4 de la tarde, 35 años siendo fuerza popular en movimiento. Muy bien, hay varios oradores ese día, ¿no? Va a hablar Jamandu Orsi, Pepe, Cecilia Cairo, Pacha y Luciato Polanqui. Muy bien, perfecto. Cinco oradores, entonces. Perfecto. Bueno, felicidades. Y va a estar usted, como siempre, ahí. Sí. Con el teléfono, captando cada momento. Captando cada momento y también tratando de mantener un stand de archivo histórico que estamos construyendo entre todos y todas las militantes. Muy bien, vamos para el otro lado. Enzo Ventancurro, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Está bien, Nico? ¿Cómo viene todo por el Partido Colorado? Bien, perfecto. Contento de estar por cuarto jueves seguido. Con el primer día que vine, Gonzalo se jactaba de ser el chico cero falta. Yo tengo que darle la pelea. Ah, es verdad. Desde que llegó, desde que llegué voy 4 de 4. Yo creo que siempre le tira una, ¿no? Sí, sí, sí. Hay como una pica. Después me tira otra. Hay como una tradición. Partido Colorado, Partido Nacional, ¿no? Que siempre hubo como mucha... Son 187 años de historia. Mucho enfrentamiento, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, bienvenido, Enzo. Las novedades en el Partido Colorado que ahora parece como que se apaciguó un poquito, ¿no? Viste que la semana de turismo fue como mera chaucha, ¿no? En cuanto a lo político, a la campaña. Obviamente los precandidatos fueron a algunos puntos del interior, pero aflojaron un poquito la cosa. Y ahora en realidad las noticias en el Partido Colorado son que Daniel Ordóñez se sumó a Carolina H para trabajar allí en su equipo, ¿no? Pero en el resto, bueno, sigue trabajando, sigue recorriendo el país, pero por ahora poco y más. Yo diría que lo más importante de esta semana ha sido que Robert Silva presentó su paquete de propuestas en materia de seguridad. Y sí, claro que lo vas a decir, muy bien. Y seguiremos presentando los siguientes capítulos en el correr de las próximas semanas. Muy bien. ¿Qué viene ahora después de seguridad, que fue lo que presentaron? Todavía no está fijado, pero dentro de poco se vienen políticas sociales. Muy bien, impecable. Gonzalo, bienvenido, ¿cómo andás? Bueno, buenas noches, Nico. Buenas noches, compañeros. Un gusto estar acá nuevamente. Gandini, sí, no se queda quieto, ¿no? Bueno, ahora empezamos con una agenda en el interior. Este fin de semana va a estar en Montevideo, en algunas ferias, Villavea, Parque Rode y demás. Pero bueno, hay que estar, todos lados. Perfecto. Federico, ¿cómo andás? Bueno, buenas noches a todos. A la teleaudiencia, como decía Flor. A la teleaudiencia. Y bueno, acá andamos militando mucho y... Único suplente hoy. Único suplente. ¿Te dejaron solo ahí? Tendré la responsabilidad. Muy bien. ¿En la mano qué tenés? ¿Apuntes? Apuntes. Apuntes, está bien, hay que tenerlos. Hay que tenerlos. Acá las chicas tienen ventaja, ¿no? Y bueno, los chicos del otro lado también. Con los atreles, pero bueno, está bien que te das los apuntes ahí. El que falta es Botana. ¿Quién falta? Botana, otra vez. Es verdad que iba a venir con las Botana y no vino. Producción, ¿qué pasó con Botana? A ver si responde el VAR. Ah, bueno, bien. No sabe, no contesta. Bueno. Ok, capaz que se equivocó y no llegó. Tenía una infección en el oído que se le prolongó en el tiempo y no pudo llegar. Infección en el oído. Sí, sí. Anoten, ¿eh? Pronta recuperación. Pronta recuperación para Nico Botana, que siempre es un placer recibirlo. Vamos a la presentación del tema. A ver. Después de 15 años de bonanza económica, tenemos 190.000 uruguayos viviendo en condiciones indignas, viviendo en asentamientos. Ustedes saben que ya desde la campaña pasada era uno de nuestros postulados más importantes. Hay un déficit en Uruguay de 60.000 viviendas aproximadamente. Se calcula que en 15 años puede llegar a más de 80.000. El gobierno no ha tenido, desde nuestro punto de vista, planes masivos para la gente de menores recursos. El déficit es muy grande. Hay distintas estimaciones, pero miles, 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 decenas de miles. Nosotros lo que creemos es que lo que hay que hacer es iniciar un camino que se vea. Lo que queremos nosotros es tratar de acercar a las necesidades habitacionales que tiene el país, que están entre las 60.000 y 70.000 viviendas. Entonces queremos, a través de instrumentos, no construir directamente nosotros, sino apalancar el movimiento de la economía del país y de la construcción de viviendas en todo el Uruguay y que se estima lleguemos a las 50.000 viviendas en la complementación público-privado. Yo creo que el entusiasmo de la campaña electoral y la adrenalina para conseguir votos hace que a veces digamos cosas que en este caso no lo dijo directamente la ministra. Se habló de un número de 50.000 cuando si hablamos y miramos la plata que hay, no sé, 50.000. Bueno, empezamos el tema recordándole a la gente que en Instagram y en Twitter nos pueden escribir, nos pueden responder y nos pueden dar su opinión a propósito de la situación de la vivienda en el territorio uruguayo y para ustedes también fundamentalmente a lo largo de esta administración actual de gobierno. Arroba, tarjeta roja, BTV. Gonzalo, empezás vos. El problema de la vivienda en Uruguay tiene larga data, no décadas sino desde el siglo pasado. El acceso a la vivienda por parte de la clase media, la clase media baja y baja siempre ha sido un problema porque el Estado no ha logrado articular bien las políticas e integrar al sistema privado a lo que son la hechura de la política pública en vivienda. Si bien se ha avanzado todo este tiempo hubo un gran retroceso en lo que son el acceso a la vivienda para los sectores más bajos de la sociedad. Estuvimos hablando que en los últimos 20 años los asentamientos se han duplicado. En el año 2019, después de que el Frente Amplio tuviera 15 años en el gobierno, habían 650 asentamientos en todo el país. Actualmente se ha revertido, pero muy poco, muy sensible la cantidad de asentamientos en el Uruguay y es un problema de larga data y que es ya una falta de política de Estado. No quiero responsabilizar a ningún gobierno en general porque el sistema de vivienda ya tiene desde su nacimiento un problema que es, como digo, integrar al Banco Hipotecario, a la DINISU, a la Agencia Nacional de Vivienda y todos los planes que se han hecho y que se han borrado de plano como es el plan Juntos, ahora con el nuevo Plan Avanzar, que es un programa nuevo de este gobierno, con la creación de la DINISU a través de la LUC. Son todos intentos y herramientas todas buenas que logran tratar de atacar estos problemas. Como se decía en el tape, hay un déficit de 70.000 viviendas. Si en este gobierno, en este tiempo del quinqueño que estamos transitando, del 2020 a 2024, con una pandemia en el medio que ha imposibilitado y ha parado la construcción de viviendas por mucho tiempo, se han llegado a más de 85.000 soluciones habitacionales que en vías de construcción ya construidas y otras que están en proceso de los estudios correspondientes. Y otra de los déficits también que tenemos y que es un sistema que ha servido mucho, que es el sistema de cooperativas, que a mitad del siglo pasado comenzó a dar buenas soluciones habitacionales en Montevideo, pero no solo en Montevideo, sino en Canelones y otras zonas del país. Y que un logro que se ha hecho de este gobierno, y FUCBAM lo celebra, es bajar la tasa de interés del 5% al 2% para lo que son los cobros de los préstamos que se le dan a las cooperativas. Y eso no se ha hablado mucho, pero la verdad que es un logro muy importante que celebra todo FUCBAM y todo el sistema cooperativo de nuestro país en materia de vivienda. Como dije, falta mucho. El gobierno ha avanzado. Hay otros sistemas que se están implementando, como tratar la construcción en el seco, traer la madera para agilizar los tiempos. Obviamente el material, el Portland, lleva más tiempo que otros sistemas que se están implementando. Pero como digo, son todos nuevos y todos tratan de enfocarse en lo mismo que es eliminar este déficit habitacional que tenemos. También hay que recordar, hace unas semanas estuvo el presidente de la calle POU en el relojo del Kennedy, uno de los primeros asentamientos de nuestro país, que más de 350.000 familias fueron realojadas en un proceso que duró 3-4 años desde el inicio de este gobierno y que por suerte ahí hay una verdadera obra ya concluida en un relojo de asentamientos. Obviamente no podemos celebrarlo como un logro en general porque falta mucho, pero estamos en eso. ¿Agustina, de lo que ha dicho Gonzalo hasta ahora? Sí, una corrección que no creo que fue un error intencional, sino dijiste 350.000 familias y eran... 350 familias, ¿no? No, creo que no, seguro que no fue intencional, pero corregir eso. Está bien. Según, nada, el tema de vivienda sí creo que se debe a una política de Estado, yo creo que la vara está muy alta, que después que un presidente define, toma la decisión política de donar gran parte de su sueldo para que la gente tenga donde vivir y tenga un techo digno, es dejar la vara muy alta y Pepe Mujica en este país dejó en esta y en otras cuestiones la vara muy alta, entonces es como muy difícil poder llegar a procesos similares. Este gobierno en materia de vivienda fue una de las tantas materias en las que fracasa. El gobierno desde 2020 promete intervenir en 120 asentamientos y construir 15.000 viviendas, de las que se construyeron 3 en Flores y faltan 11 meses para que entreguen la banda presidencial, capaz que las otras 14.993 las construyen en estos 11 meses, en un tiempo récord y salimos en todos los libros Guinness. Y el único asentamiento que realojan es el Kennedy, que realoja a 375 familias, no a 350. Después hay un problema, y también es una definición política de este gobierno, en la ley de vivienda promovida, que es una ley que viene desde el 2011, que en su inicio y como objetivo principal beneficiaba o construía viviendas viviendas de interés social, y desde el 2020 a esta parte sabemos que se ha visto beneficiado únicamente las inmobiliarias y la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque hay un... En resumen, se exonera de impuestos a la construcción de esas viviendas, sabemos que por año hay entre 50 y 70 millones de dólares que se exonera, y hay solamente un 17% de esas viviendas que terminan siendo para compradores finales, digamos, el otro 83% lo compra como inversión. Entonces, este gobierno no está priorizando que esa vivienda que construye a través de la ley de vivienda promovida y de la que se encarga de exonerar fiscalmente esa construcción, llegue efectivamente a manos del sector medio de la población. No digo el sector rojo porque para las clases más bajas es realmente una quimera acceder al techo propio, pero podrían facilitarle eso a los sectores medios y tampoco lo hacen porque eligen que esas viviendas vayan a los inversores o, en ciertos casos, también a militantes de Cabildo Abierto, como la ex ministra de Vivienda lo definió, que hace también bastante poco salió el informe y se sabe que de 2020 hasta el 2023 hubieron dos expedientes que la ministra manda expresamente por mail y cito, reservados y que sean adjudicados a las familias a las que se aportan los datos. Estas familias se hizo un estudio y ninguna de ellas presentaba en su vida dificultades para acceder a la vivienda, siempre habían tenido ingresos por arriba de la línea de la pobreza y también expresa la ministra en la investigación que esos pedidos no fueron únicamente de ellas, sino que muchos vinieron de legisladores e incluso desde presidencia. Bueno, Agustina metió de todo, habló un poquito de todo, de la situación de la vivienda, la situación de los asentamientos, la ley promovida también y ahora esto último de Irene Moreira. Enzo, yo quiero señalar algo contra la vecina, Agustina, creo que el hecho de que Mujica Donar, aparte de su sueldo, habla más de él como persona que como presidente, porque eso no es construir políticas de Estado si la política de vivienda depende de la benevolencia del presidente de turno. Eso no es lo que hace un estatista. Repito, habla bien de él como persona, pero no se refiere a él como presidente. No estoy de acuerdo. Después, en otro sentido, la situación de la vivienda en general, creo que Uruguay tiene una amalgama de instituciones públicas y privadas y de cooperación pública y privada, ¿no? Y aún así, desde larga data, desde, por ejemplo, que el Ministerio de Vivienda existe desde el gobierno de la calle Padre y aún así estamos hablando de que tenemos un déficit habitacional entre 60 y 70 mil viviendas, ¿no? Claramente tenemos un sistema que no está logrando encontrar una solución a eso y sumado a lo que señalaba Agustín, a algunas irregularidades que se han dado, consecuencia, entre otras cosas, de poner un partido sin trayectoria de gobierno a cargo de un área de política pública como esta, a mi gusto me hacen plantear si el debate que debemos dar, en lugar de medidas que vayan en la misma lógica que se han dado hasta ahora, no deberíamos debatir una reforma profunda del sistema que le damos a las viviendas. Bien, vamos a preguntárselo después, más adelante, a las chiquilinas. Lo que te queda claro es que Enzo vuelve a cuestionar un ministerio a cargo de Cabildo Abierto, ¿no? Que evidentemente no le cae bien a ese socio en la coalición. Florencia. Cabildo Abierto que no está, que recordemos que participaba de este programa y se fue el día que salió todo el tema de Irene Moreira y toda esa situación. Yo lo que voy a decir es algo que he venido sosteniendo todas las semanas, todos los jueves, que este gobierno es el gobierno de las buenas intenciones y las pocas acciones. ¿Por qué digo esto? Porque yo me pregunto y les pregunto a todos, ¿dónde están las 50.000 viviendas que se prometieron? Que era, de alguna manera, como un estandarte en la campaña electoral, 50.000 viviendas, vamos a construir las 50.000 viviendas. Acá yo tengo una nota en la que Raúl Lozano, dice, Raúl Lozano afirmó... ¿Vale a la cámara? Acá. ¿Ahí? Dice, Raúl Lozano afirmó que el Ministerio de Vivienda no cumplirá la promesa de entregar 50.000 viviendas en este periodo de gobierno. El Ministro de Vivienda indicó que fue una expresión de deseo más que otra cosa. Una expresión de deseo, o sea, una tomada más de pelo, porque estamos hablando que es un problema muy grande para muchas familias en nuestro país y me parece que decir que era una expresión de deseo, evidentemente era una promesa de campaña incumplida. Una más para sumarle a la cuenta. Yo la imagen que tengo de la gestión de este Ministerio de Vivienda es a la ex-ministra Irene Moreira, amotinada en el Ministerio. Esa imagen no la podemos borrar, para mí eso resume lo que ha sido la gestión de este Ministerio. Las viviendas eran una de las grandes promesas de la campaña, las intenciones eran buenísimas. El tema es que esas buenas intenciones, evidentemente, solo alcanzaban a los amigos. El otro día me cruzaba allá en Pando a un vecino, a Paulino, que aprovecho y le mando un saludo, y me preguntó de qué tema que íbamos a hablar. Le comenté que íbamos a hablar del tema de vivienda y me dice ¿sabes lo que tenés que decir? Que un hornero ha construido más viviendas que este gobierno. Y evidentemente es así. Y no lo decimos nosotros, o sea, la gente lo ve. Ha sido puras promesas y no se ha hecho nada. Nuestra generación evidentemente tiene un problema de acceso a la vivienda. Hoy es muy difícil para cualquiera de nosotros, para cualquiera de los que estamos acá, es muy difícil acceder a una vivienda. El Frente Amplio durante su gobierno asumió un compromiso, creó la Agencia Nacional de Viviendas, quintuplicó la inversión pública en viviendas entre 2005 y 2018, potenció el plan MEVIR, agarró un banco hipotecario que estaba fundido. El Frente Amplio entre 2015 y 2020 brindó más de 75.000 soluciones habitacionales. Se creó la Ley de Vivienda Social o Promovida, que coincido con Agustina lo que dice, yo creo que es una ley que es verdad, y ahí hay que hacer una crítica. Ha beneficiado más a los empresarios que a la gente, porque yo creo que ha tenido buenas, de alguna manera, consecuencias, pero hay que pensar en un sistema que piense más en la gente y no en los empresarios que quieren llenarse en los bolsillos. Hay que pensar en un Fondo Nacional de Vivienda que brinde préstamos flexibles para gurises, para familias que quieren independizarse. Hoy andaba allá por el cordón y veía todas esas cajas de zapatos que ahora se están construyendo, porque la universidad quiere pasar todas las facultades para ese barrio. Los empresarios compran y compran apartamentos para hacer cajas de zapatos para que después los padres y las familias se endeuden en comprar o alquilar apartamentos de dos por dos para que vengan los gurises a vivir y a estudiar ahí. O sea, tenemos que frenar con eso. Evidentemente es un problema. Tenemos que entender que una persona que hoy por hoy trabaja en un supermercado gasta más de la mitad de su sueldo en poder solucionar el tema habitacional. Después sobre el tema de los asentamientos, no podemos reducir asentamientos si no se bajan los índices de pobreza. Y nosotros hace unos días estábamos hablando de eso, hace unos días estábamos hablando que hay 60.000 niños bajo la línea de la pobreza, esos 60.000 niños tienen atrás familias. Yo quisiera saber y preguntarle a todos cómo una persona que gana menos de 17.000 pesos puede alquilar o puede pagar un alquiler. Todas esas personas terminan viviendo en ocupaciones irregulares. Entonces hay que fomentar el cooperativismo, hay que pensar en los realojos. En 2020 se paralizaron decenas de obras de realojos por un recorte presupuestal que ahora se están volviendo a activar por campaña electoral. Es evidente que se reactiven ahora porque la pandemia ya pasó hace un rato. Entonces este año se reactivan, es evidente que hay una intención atrás de eso. Bueno, habló de promesas, ¿no? Florencia, de alguna forma, otra vez incumplida, dice, para ella en este gobierno. Gonzalo, para que Gonzalo tenía algo para responder y después vos censó. Yo defiendo la ley de vivienda promovida que creó el Frente Amplio porque, como dicen las compañeras, exonera a las empresas que ponen el dinero y que tienen la plata para poder construir viviendas. Y lo que ha hecho, y hay algunos estudios al respecto, de que el boom de viviendas que estamos viendo cuando uno va al centro y ve que en cada rinconcito se está levantando un edificio a través de esta ley de vivienda promovida, lo que ha hecho es que hayan bajado los precios de los alquileres. Porque al haber tanta oferta y no haber tanta demanda, lo que ha hecho es que sensiblemente han bajado los precios de los alquileres. Y obviamente la ley de vivienda promovida no pretende atacar ni dar soluciones habitacionales para las franjas de los quintiles de menores ingresos. Obviamente, para eso hay otros planes como el plan avanzar y el realojo de asentamientos y la eliminación de los asentamientos. Pero ha sido un pilar importante para el boom de la vivienda en esta última década que celebramos. El Fondo Nacional de Vivienda ya existe, pero con la ley tributaria del 2007, el Frente Amplio, que modificó el aporte del gobierno al Fondo Nacional, ha hecho que la recaudación sea mucho menos y eso ha afectado en los fondos para poder atender esas soluciones de vivienda. El VHU, una ley del año pasado, se le dio solución a los deudores incobrables en UR, que ha permitido poder refinanciar a tasas muy bajas la deuda de muchos uruguayos que tenían allí con el Banco Hipotecario. También es una política de vivienda indirecta, obviamente. Y MEVIR, a ver, y ya lo de paso, en el 2020, con la LUC, se amplió el ámbito de aplicación de MEVIR, pasando de que pueden construir lugares de MEVIR en localidades de hasta 15.000 habitantes. Anteriormente era solo 5.000 y eso ha permitido que se haya logrado, hasta el momento, 2094, intervenir en 110 localidades de todo el país. Creo que eso es una política descentralizadora en materia de vivienda. ¿Eso qué querías decir vos? Frense me mencionó muchas cosas, como por ejemplo fomentar el cooperativismo, bajar la tasa de interés, lo hizo este gobierno. Pero está bárbaro, yo eso lo celebro y lo reconozco. Claro, pero ahora lo que voy es, si tu crítica no sería también aplicable a los gobiernos del Frente Amplio, porque si aumentaste, si aumentaron durante tu periodo, independientemente de todos los logros que quieras señalar, aumentaron los asentamientos. Desde el 2016 a 2019 las personas en situación de calle aumentaron un 25%. Independiente de todas esas medidas menores, que podríamos decir marginales, no se ven resultados. Y eso aplica, si querés decirlo, para este periodo de gobierno, como lo criticás, también aplica para el gobierno del Frente Amplio. ¿Vos creés que realmente fue muy distinta la administración del Frente Amplio en materia vivienda solo, no? Estoy de acuerdo, la vivienda es una dimensión del desarrollo de la persona, está acompañada de las políticas laborales, está acompañada de las políticas sociales, de las políticas carcelarias, estamos de acuerdo. Pero acá tenemos un ministerio que se encarga pura y exclusivamente de la vivienda. ¿La administración en vivienda del Frente Amplio, creés que fue muy distinta a la de este gobierno? En principio menos improvisada. En principio no se entregaban viviendas a dedos y amigos y a personas acomodadas y no pasó lo paupérrimo que pasó con esta ministra y con la gestión de este ministerio. En principio empezando por ahí. Segundo, el Frente Amplio, lo he mencionado, ha tenido políticas en materia de vivienda, quintuplicó la inversión pública en materia de vivienda, lo he dicho. Más inversión no es igual a mejores resultados. Más dinero no equivale a mejores resultados. No me importa si hay más dinero, si no logramos mejores soluciones. El partido de gobierno terminó con más de 75.000 soluciones habitacionales. Yo lo que sigo preguntando es dónde están las 50.000 viviendas que prometió este gobierno de coalición. Porque todavía no aparecen. El tema es que si la respuesta para asumir dónde están las 50.000 viviendas de este gobierno, dónde están las políticas de este gobierno, es seguir preguntando qué hizo el Frente Amplio, es como todos los programas en realidad. Terminamos siempre en la misma. Yo creo que el Frente Amplio, quedaron cosas por hacer, se hicieron un montón de cosas, quedaron muchas cosas por hacer. Yo creo que en el último congreso hemos discutido alrededor de este programa y el tema de la vivienda va a ser un tema central de cara al programa y de cara a un próximo gobierno del Frente Amplio. Ahora, el gobierno sigue siendo ustedes. Lamentablemente, por unos meses más, el gobierno sigue siendo ustedes. ¿Dónde están las cosas que prometieron? ¿Qué querías decir, Agustina? Yo le quiero preguntar a Gonza, que dice que está muy de acuerdo con esta ley de promovida vivienda, ¿qué opina de que el 83% de las compras a esas viviendas sean de inversores y el 17% sean para uso personal? Si realmente le parece que está bien que el Estado exonere impuestos a gente que va a comprar apartamentos para lucrar. No, no es lucrar. El tema es que... O para enriquecerse. El 60, casi el 70% de los ciudadanos uruguayos que tienen una vivienda, lo hacen a través del alquiler. Ya esto de comprarme la casita cuando tengo mi primer laburo, el auto, eso no existe. Entonces, obviamente, necesitamos de estos inversores o a los compradores de cada unidad habitacional para luego después alquilarlos. Es así porque si no, no se podría construir porque no hay plata. El uruguayo hace ya mucho tiempo no tiene plata para poder comprar una habitación, una casa, una vivienda en este país. Ok, entonces como el 60% de las personas alquilan, ustedes eligen favorecer al 40% que puede comprar. Pero no solo nosotros. El Frente Amplio lo hizo creando la ley. No, la ley del Frente Amplio era para interés social, la suya no es de interés social, claramente, porque se la están dando a gente que compra para enriquecerse. No, no, pero el fin último es la clase media que puede alquilar esa propiedad. No me consta porque no la está pudiendo comprar. No, porque la clase alta no va a alquilar esos apartamentos de vivienda por movida que son en cordón. No, no, digo, pero es parte del sistema inmobiliario del mercado. Obviamente los que compran los apartamentos y las viviendas en Uruguay es la clase alta. No, no, está bien. Solamente quería constatar eso, que estás de acuerdo con esta ley que favorece al mercado y que solamente la clase alta pueda seguir comprando. No, pero gracias a esta ley hay un mundo de vivienda. Será al punto que quería llegar. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Después de este pequeño debate, Federico quiere decir algo y nos vamos a ir a la pausa. Sí, bueno, la gestión de vivienda durante estos cinco años ha estado apañada por un partido político nuevo, como decía Enzo, que no ha sabido gobernar a las claras esta. Y yo considero que lo de Irene Moreira fue una vergüenza total. Desde los mails que enviaba señalando que debía entregarse a la habitante Cabildo Abierto una vivienda, lo cual deja de entregar un procedimiento totalmente ilícito, porque vos necesitás un tema de un análisis previo para que pueda atuarse la vivienda, lo cual concluye la jurídica del Ministerio. Hay una falta de apartamento total a lo que son las normas éticas, a los principios de igualdad y buena fe. Y eso me parece que fue una cuestión que engloba la gestión de Cabildo Abierto al frente del Ministerio, lo cual fue a las claras vergonzoso. Pero es muy fácil pegarle a Cabildo Abierto y muchos de los pedidos vienen desde Presidencia. No nos escucho criticar a Presidencia. Sí, los pedidos de Cabildo Abierto son dos. Es uno que es a la militante Mónica Píriz, que no estaba bajo la línea de pobreza y se le otorgó igual. Y el otro es un pedido de la diputada Rivera, Natsby Camargo, que es de Cabildo Abierto y que se le acusaba de que no pagaba las cuotas del Ministerio en otra vivienda. Pero hubo 12. Perdón, no, los pedidos concluidos por jurídica en la investigación son dos. No, no, no. Hubo 12 designaciones directas. Fijate en la investigación. Hubo 12 designaciones directas de la ministra a militantes, pedidos por Cabildo Abierto, pedidos por legisladores y pedidos por Presidencia. La investigación concluye que hay dos pedidos irregulares. No, concluye que hay 12. Te recomiendo que lo vuelvas a leer. Justamente, te recomiendo a ti que lo vas a leer porque hay dos. No, hay 12 y ustedes, es muy fácil venir acá porque siempre terminan perdiendo al final los que son más fáciles de llegar. El margen de errores de 10, es bastante alto, ¿no? Hay un margen grande. Siempre terminan perdiendo los mismos que justo a casualidad son personajes medios de perfil bajo y mujeres. Es raro porque a Karina H le hicieron la misma cama, ahora a Irene Moreira. Entonces es re fácil venir acá y decir, ah, Cabildo Abierto, es un partido nuevo, hicieron cualquier cosa. ¿En el caso del Ministerio de Vivienda crees que Irene Moreira es una víctima? No sé si es una víctima, pero sí considero que todo el mundo salió a pegarle cuando en realidad los pedidos salían de propia Presidencia. Entonces es un poco raro. Y ninguno acá se anima a criticar a la Presidencia. Todos se animan a pegarle a Cabildo Abierto, que pobre, es el más débil. La investigación concluye otra cosa, es lo que estoy planteando. Bueno, muy bien, tenemos que hacer la pausa. Pero ahora llegó otro mail. Tenemos que hacer la pausa. Tenemos que hacer la pausa. Y cuando volvamos, vamos a hablar de la situación de los asentamientos. Porque recién Enzo tiró que en los gobiernos del Frente Amplio aumentaron los asentamientos. Y ahora este gobierno habló del plan avanzar. Y hace un ratito Agustina dice, sí, pero los únicos relojamentos que se van a hacer en esta administración son los del Kennedy. Y entonces, ¿qué pasa con el resto? El gobierno habló de un plan importante en varios puntos del país. Ya venimos con eso, dale. ¡Gracias!